Hola mi amigo Vito, gracias por venir a visitarnos, estamos aquí en Inglisa, con toda la autonomía de Cochabamba, la autonomía griseña, especialmente con lo mejor que sabemos, tomar en Inglisa, la riquísima chicha de variedad. Muchas gracias al programa Bolivianos del Mundo por venir y apoyarnos en esta feria de Santa Cruz de la Sierra, y gracias por el apoyo, por la publicidad que nos hicieron, muchas gracias, y acá les invito a venir a visitar todavía de la feria del Durazno, que todavía será mucho más Durazno y mucha más gastronomía Cochabamba. Hola, ¿cómo están? ¿De qué lugar de Cochabamba han venido? Venimos de San Benito a ofrecer los Duraznos, por Cante y Departir. A ver, a ver, vamos a hablar primero del Durazno Departir, ¿cuál es el Durazno Departir y por qué se llama Departir? Porque se puede abrir por la... Ese es el Durazno Departir. Una demostración, a ver, de un Durazno Departir. Doña, ¿cómo ha salido la feria del Durazno hasta el momento? A ver, cuéntenos, ¿cómo les está yendo aquí en Santa Cruz a las Cochabambinas? Sí, solamente que andan confundiendo un poco el Durazno de San Benito con el Durazno de Vallegrado, de Tárrica por el Pres. Hola Gilmar, ¿de qué lugar de Cochabamba eres y qué estás haciendo en Santa Cruz de la Sierra? Hola, hola mi amigo Vito, gracias por venir a visitarnos, estamos aquí desde Inglisa, con toda la economía de Cochabamba, la economía griseña, especialmente con lo mejor que sabemos tomar en Inglisa. Inglisa, la riquísima chicha de variedad, la amarilla, de Durazno y la cuya. A ver, muéstame un poquito la chicha de Durazno, la chicha de Durazno ahí, qué color más especial que tiene, ¿no? Hecho en Inglisa, hecho en Inglisa, hecho en Inglisa. Y esa es la de Inglisa, a ver, vamos a mostrar un poquito la chicha amarilla, chicha gliseña. Normalmente tienen la fama de ser los mejores chicheros, ¿no? Siempre fuimos los mejores, siempre seríamos los mejores. Y ahí esa... Gracias a todos para los bolivianos, para mi amigo Vito, que dirige el fin del programa. Gracias por la invitación, mis hermanos. Muchas gracias. Salud. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál está tu local de chorizos? Está por el Mercado Primavera, pasando trillo, final 33, 5 cuadras antes de llegar a final 33. Vamos a venir a comer entonces unos chorizos cuando tengamos tiempo. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias bolivianos por el mundo, por apoyo, por la publicidad! ¡Gracias! 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 Nosotros hemos sido invitados con Durazno San Benito, venimos de Cochabamba a demostrarles para que degusten, para que vean la calidad del Durazno de San Benito. San Benito tiene una tradición de años, ¿no? De décadas, tal vez de muchísimos años de tener el mejor Durazno de Cochabamba, particularmente, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. ¿Cuándo es la cosecha del Durazno? ¿Cuándo se empieza a cosechar el Durazno en San Benito, en Cochabamba? Bueno, esto ya se ha venido cosechando desde hace como dos semanas atrás. No, tres semanas exactamente. ¿Ya? Entonces, ahorita el Durazno está en su punto de cosecha, ya está madurando todo. Y es momento de cosechar, de degustarlo. Ahí está. Además que no hay que olvidarse que el Moconchinchi, la bebida tan tradicional de los bolivianos, el Moconchinchi tiene como ingrediente este Duraznito, ¿no? Sí, el Durazno que anda madurando, lo pelamos, lo secamos, tiene una, tiene una, ¿cómo le digo? A ver, un método de secado. Un proceso de secado. Ya. Es lo que se va deshidratando y se vuelve el Moconchinchi. Usted habla seguramente de quechua. Un poco. Un poco. ¿Su mamá, la señora? Sí. ¿Su mamá? ¿Cuándo es el Día y el Día y el Día? ¿Cuándo es el Día y el Día? ¿Cuándo es el Día? ¿Cuándo es el Día y 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 el Día? Los Duraznos de Cochabamba en su feria aquí en Santa Cruz de la Sierra para Boliviano por el Mundo. Supongo que ese Duraznito va a ser para mí, ¿no? Para usted. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. Habernos abierto las puertas de Santa Cruz y de toda su ciudad para que podamos hacer nuestra feria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!